Aunque hace apenas un año fueron inaugurados los nuevos escenarios deportivos de Santa Marta, ya hay denuncias de líderes por el abandono y deterioro que presentan algunos de ellos. Hoy vemos algunos escenarios deteriorados, considero que debe existir la póliza de cumplimiento por parte de la administración para que el contratista cumpla y garantice las obras que están recién construidas. El concejal propone que la concesión a moblamiento urbano se encargue del cuido y mantenimiento de los escenarios, teniendo en cuenta que perciben anualmente millonarios recursos del distrito. Se le tiene que garantizar a los escenarios deportivos la administración y la operación de los mismos para que las obras perduren hacia el futuro. Samarios y deportistas temen que se repita la historia con los nuevos escenarios de la ciudad, por lo que hacen un llamado a la alcaldía distrital para que se apersone y solucione los daños de infraestructura con los contratistas de las obras. Gracias por ver el video.